La lucha continúa, bueno, como dijeron, este no es el acuerdo de acá del dirigente de Puno, solamente Puno Ciudad, no, sino es a nivel regional, los dirigentes donde se han puesto de acuerdo todos, a nivel de los 13 provincias, donde continúan las luchas y ahora los paros escalonados, donde va a ser el 30 de mayo, obviamente, para poder, nosotros de 24 horas, para poder continuar con la lucha correspondiente, en todo caso, y para esto estamos haciendo el informe mediante los medios de comunicación, en todo caso, a todas nuestras organizaciones sociales, que donde siempre estuvieron bregando en la lucha correspondiente para ellos, en todo caso. Entonces, es un paro de 24 horas, y yo por otro lado, y otros acuerdos, yo sé que acá los compañeros también van a tener que también expresarlo, porque todos somos dirigentes, no solamente mi porcentaje no sea previsto. La posición de la región de Puno es que se debe de encaminar un paro macro regional con carácter nacional de 48 horas en el mes de junio. Esperemos que esto se concretice y reiterar, o sea, el 30 de mayo es un paro preventivo de 24 horas, y este paro lo va a acatar la región de Puno, nada más. Si bien es cierto, se ha estado dando luchas, valga decir, todos los días martes, entonces, hoy se ha planteado de trabajar para este paro, o sea, estas dos semanas, los dirigentes de los distintos sectores deben de bajar al sector comercio, transportes, a nuestros hermanos de los distritos, de los centros poblados, las comunidades campesinas, para que se dé este paro seco el 30 de mayo. Esperemos también el Magisterio Regional asuma esta medida de lucha, seguramente los dirigentes de las provincias van a tener que hacer el trabajo de bajada de bases y convocar también a este paro que debe ser a nivel regional seco preventivo. Entonces, en junio se dará seguramente un paro de 48 horas, dependiendo de cómo las regiones del sur y demás partes del país asumen esta medida de lucha, ¿no? Bueno, ya creo que ya se ha quedado, es que vamos a ir a Lima, ya hay una fecha, creo, una fecha, no se ha fijado, pero va a ser a partir del mes de julio, va a ser por el 19 al 20 o el 22, que ahí ya se va a quedar acá en la reunión que va a haber en Macro Región, que se va a hacer en Apurímac. Ahora, ¿qué decirle a la población que obviamente ha retornado a sus actividades, que tal vez podría decir que, bueno, vamos a volver otra vez a esta situación de paralizaciones y de incertidumbre? ¿Cuál es el mensaje para la población? Bueno, como ya me antecedió unos compañeros de lucha, que vamos a tener bajada de bases a nivel de provincia, a nivel de distritos, centros poblados, que vamos a concientizar a seguir esta lucha, que esta lucha que tiene que seguir hasta conseguir nuestros objetivos, que el objetivo principal de nosotros es que renuncie a la señora usurpadora Dina Bluarte. Gracias.